Hola, hoy veremos nuevas ideas de portadas con materiales variados y diseños inspirados en diciembre. Para hacer la primera portada utilizo un recorte de papel de estraza y lápices de colores. Y con ellos dibujo un fondo inspirado en los estampados de los jerseys navideños. ¡Suscríbete al canal! Ahora escribo el título con un bolígrafo blanco en el centro del papel. Si no tienes boli blanco o no te gusta esta idea, otra opción sería escribir el título en un recorte de papel y pegarlo sobre la portada. En la segunda portada utilizo papel blanco y rotuladores de tonos azules y naranjas. Y en primer lugar escribo el título en el centro de la hoja. Un truco para que el título quede centrado es empezar a escribir desde la letra central de la palabra hacia el exterior. Ahora decoro el fondo con diseños de ramas, hojas y vallas distribuidos al azar. ¡Suscríbete al canal! A continuación delineo el título con los mismos rotuladores y después borro el lápiz. Como ves, dejo zonas blancas en las letras para que parezcan brillos y no queden tan planas. Ahora utilizo el naranja oscuro para sombrear el borde de las esquinas y darles volumen. El fondo de la tercera portada es un recorte de cartulina y sobre él trazo un círculo con lápiz. En el interior del círculo dibujo el tronco de un árbol con ramas a ambos lados y en el cielo la luna y un par de estrellas. Ahora escribo el título de la portada que está dividido en dos por una rama horizontal. Las esquinas también las decoro con el dibujo de una rama y algunas estrellas. Y después delineo el dibujo y punteo el hueco que forma la rama en la esquina. Luego hago lo mismo con el dibujo principal. Primero lo delineo y añado algunos detalles extra y después cubro el fondo con puntitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Este diseño lo he pensado para que se pueda dejar en blanco y negro, pero también existe la opción de colorearlo. En mi caso lo hago con acuarelas en tonos amarillos y marrones. Para pintar con acuarelas sobre el bolígrafo, éste tiene que tener la tinta resistente al agua. Si no es así, puedes colorear primero y delinear después. Si te gustan estas portadas y eres nuevo por aquí, te invito a visitar mi canal para descubrir otras ideas. Dime en los comentarios qué prefieres, el dibujo a color o en blanco y negro. ¡Hasta luego!